Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Cadieja y me encuentro en Potosí, concretamente enfrente de la mismísima casa de Francisco Gómez de la Rocha. Ahí tenéis esta casa. Y algunos diréis, ¿y quién era este Francisco Gómez de la Rocha? ¿Tan famoso? Bueno, pues era un ensayador de la Casa de Moneda de Potosí y es probablemente la persona que haya hecho la mayor estafa de la historia de la humanidad. Os lo cuento. Os cuento la historia mientras voy dando un paseíto por Potosí por unas que no he pasado nunca. Así que así las descubrimos juntos. Bueno, Francisco Gómez de la Rocha era, como digo, ensayador de Potosí. Era el que se encargaba de controlar la pureza de la plata. Y aparte de eso tenía otros negocios. Tenía negocios de comercio de coca, tenía algunos ingenios. O sea, al hombre no le faltaba el dinero ni muchísimo menos. Entonces, este hombre a partir de 1641 lo que hizo fue empezar a hacer las monedas con menos plata de la que deberían. Y esa plata, pues en principio se la quedaba él o la utilizaría para pagar los sobornos que hiciesen falta. Y bueno, pues así siguió hasta 1648. Hacía monedas de más o menos un 25% de plata menos de la que deberían tener. O sea, imaginad las toneladas de plata que pasaban por la casa de la moneda de Potosí. Bueno, pues el 25% se lo metía este pájaro de Francisco Gómez de la Rocha, se lo metía el bolso. Claro, diréis, y bueno, y no se daban cuenta. Porque desde 1641 hasta 1648, es que, ¿qué estaba pasando, no? Claro, claro que se daban cuenta. O sea, aquí estaría todo el mundo metido en el ajo. Él, desde luego, era una persona con muchísimo poder local. Eso está claro, ¿no? Una persona, pues, muy bien relacionada y con mucho dinero y muchos negocios. También tenía un tío pura que debiese ser algo importante, un fraile o algo así. Y luego, bueno, su sobrina, la sobrina de Francisco Gómez de la Rocha, era criada en casa del virrey. Que bueno, pues, la sobrina de una persona tan rica no hace falta que fuese criada a ningún lado. Así que ya nos podemos imaginar qué clase de criada era la sobrina de Francisco Gómez de la Rocha. Entonces, bueno, aquí estaba todo el mundo metido en el ajo. Y luego también habría mucha gente que sabía lo que estaba ocurriendo, pero bueno, pues no decía nada. Ellos sacaban beneficio de la manera que pudiesen y ya está. Se sabe perfectamente que en Lima, por ejemplo, en Buenos Aires, se sabía lo que estaba pasando. Sabía que las monedas eran febles. Eso les significa que tienen menos plata de la que deberían. Pero pues no decían nada, ¿no? Ellos sacarían su beneficio propio y punto. Claro, un engaño así tampoco puede ocultarse eternamente. Y es que en 1648 la flota de Indias salió de Acapulco, perdón, de Abulco, salió de Cuba para la península. Llevando monedas acuñadas de Potosí. Es decir, que desde 1641, claro, no penséis que aquí se ha acuñado una moneda en 1641 y en 1642 y estaba en Madrid. No, o sea, tardaba mucho tiempo en llegar. Había una ruta muy larga. Entonces, bueno, estas llegaron en 1649 a la península. Y claro, pues allí enseguida ya hubo gente que se dio cuenta de que eran monedas febles y los que dieron el grito, los que hicieron el grito en el cielo, fueron los comerciantes genoveses. Los comerciantes genoveses les llegó una partida de moneda peruana, bueno, peruana, potosina, pero es que esta parte era del reinado de Perú, pero también se le llama moneda peruana. Les llegó esta partida de monedas, se dieron cuenta que tenían menos plata, se quejaron y claro, pues de repente esto ya fue un auténtico caos en España, imaginaros, ¿no? O sea, de repente, primero, te han estafado a una escala enorme, lo primero, a la monarquía española, y lo segundo es que ahora los comerciantes internacionales dejan de aceptar la moneda peruana. Claro, pues es un problema enorme, o sea, ese sería equivalente a si hoy en día resulta que, vamos a poner, los dólares estadounidenses fuesen falsos. Sería algo semejante. Entonces, bueno, lo que pasa es que los dólares estadounidenses, como cualquier moneda actual, pues es fiduciaria y no está basada en ningún tipo de... no están respaldadas por plata y nada por el estilo. Pero bueno, imaginemos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó cuando se puso el directo en el cielo? Pues que de repente, por supuesto, aquí hubo un juicio a De La Rocha, en Madrid, o sea, en España, hubo que abrir nuevas casas de moneda para acuñar toda la plata que había llegado del Perú. Imaginad. O sea, ciudades como Valladolid, Burgos, Cuenca, Zaragoza, que llevaban muchísimos años, o sea, décadas, sin acuñar ninguna moneda de plata, porque llevaban con la ceca cerrada directamente, tuvieron que abrir estas casas de moneda, Pamplona también, para ponerse a acuñar moneda peruana. También en Toledo, en Sevilla, en Madrid, en Segovia, se fundió la moneda peruana para acuñar nueva moneda. Además, en Sudamérica, me imagino que también en la zona de México y demás, eso no lo tengo del todo seguro, pero supongo que también en Centroamérica, pero vamos, en Sudamérica, desde luego, todas las cajas reales, que eran los lugares donde se cobraban impuestos, aplicaban resellos a las monedas peruanas. Decían, vale, esta moneda de Potosí no vale 8 reales, vale 6, aplicamos un resello para mostrar que vale 6 reales y ahora ya puede circular. Pero aún así la gente las aceptaba regañadientes, o sea, que era un problema, es decir, que la gente la seguía fundiendo en cuanto tenía ocasión. Aquí en Potosí tuvieron que cambiar el diseño de las monedas. A partir de 1649 hubo un rediseño, vino un ensayador de la península que se llamaba Rodas, y luego, bueno, durante unos años hubo unas monedas provisionales, digamos, unos diseños de transición que se llaman, y a partir de 1652, en mal no recuerdo, ya apareció el nuevo diseño de mundos de columnario y los mares. Y, bueno, pues, claro, esto fue, como digo, algo tremendo, tanto en Perú, que repercutió, pues a toda, ya no toda Sudamérica, sino a toda, a todo el Imperio Español, y yo diría que incluso a todo el mundo. No me quedo corto si digo que es la mayor estafa de la historia de la humanidad, hecha por el pájaro que vivía en esa casa. Bueno, aquí los peruanos, los peruanos, es decir, no, los potosinos, que son tan dados a las leyendas y a las historias, bueno, pues ahora hay aquí cien mil historias, cien mil leyendas sobre de la Rocha. Hay cuentos muy famosos, también hay historias de fantasmas, historias de duendes, quienes viven en esa casa dicen que hay ahí fantasmas y no sé cuántas otras cosas. Bueno, esto ya también, bueno, como siempre digo, ¿no? Que ya el pueblo haya adoptado este personaje y lo haya creado en un mito, en un personaje popular, pues muestra el enorme impacto que tuvo esto en, no solo en Potosí, sino en todo el Perú, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado esta historia. Si no la conocíais, si la conocíais, bueno, pues seguro que os ha divertido ver la historia contada desde las calles de Potosí. Y nada, yo sin más me despido. ¡Hasta pronto!